Hola, yo soy Dila, hoy estamos en el terrario de las ranas azules, me gusta mucho, suscríbanse, comenten y dejen like, adiós. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de AcuaRC. El día de hoy les traigo el resumen de todos mis acuarios y terrario del mes de octubre. Como pueden ver, aquí atrás de mí está mi acuerdo principal. Ahorita les voy a decir pues todo lo que ha acontecido, todo lo que ha pasado. Así que vamos a ver los acuarios de lo que ha pasado en todo este mes. Yo soy Ricardo de AcuaRC, gracias a los que están suscribiendo, le están dando like. Gracias amigos, vamos al video. Bueno, acá como siempre, pues tenemos primero el acuerdo principal. Pues ustedes ya saben, aquí el acuario ahorita está hecho un desorden. Es un algario, ya mi acuario plantado fue. Esto es un algario, la verdad ahorita no le he dado mantenimiento porque yo lo voy aquí a remodelar. Este acuario pues ya no va a estar así, entonces no tiene casa ahorita que también lo esté tratando, que lo esté cambiando. El acomodo y las plantas, la mayoría se van a ir. Como pueden ver, miren ahí hay muchísima alga. De los peces todo sigue igual, igual que el mes anterior. Por acá les estaré dejando el link del mes anterior, del mes de agosto, ahí para que vayan a ver. No, perdón, del mes de septiembre, para que vayan a ver ahí todo lo que había. Y pues prácticamente sigue igual, pues las algas no se han propagado más. De hecho hay plantas que no tienen, miren por aquí por ejemplo no hay nada de alga. Pero hay otras que se están súper infectadas, miren. Todos los helechos ya se infectaron de alga. También pues aquí, como ya no tengo CO2, pues pasó todo esto. De hecho miren, el nivel del agua está bajo. Ahorita ni siquiera le he dado mantenimiento. Ahorita le estoy dando mantenimiento cada 15 días, ya que ahorita pues por las plantas, como ya no lo estoy teniendo tan plantado, no requiere tanta tensión. Entonces pues, ahí va, los peces están bien. Los parámetros para los peces están correctos. Solamente pues aquí hay alga porque ya no estoy abonando. Ni siquiera tenemos CO2, solamente pasé el Dr. Chihiros para acá. Pero pues bueno, el acuario principal así va. Esperen la remodelación. De hecho ya nada más estoy esperando yo a vender el CO2, que ahí está. Ese tanque de CO2 lo voy a vender para comprar otro más chico. Entonces ya nada más estoy esperando venderlo para poder comprar otro y ahora sí remodelar. Porque también le voy a meter aquí troncos, algunas plantas. Un reacomodo totalmente diferente este acuario. Hasta estoy comenzando a pensar que a lo mejor cambio de peces también. No lo sé. Ya me encariñé también yo con estos peces, con mis escalares. Pero pues no lo sé. Me gustaría también aumentar el cardumen de tetra cardinal. Que ahorita es como de 20 más o menos. Entonces pues vamos a ver. Y bueno, pues así sería entonces mi acuario principal. Pues aquí les digo, ahorita no ha habido tantos cambios. Pero próximamente se va a venir un cambio muy grande en este. Vamos a hacer la remodelación. Y pues así está. Los peces van bien. Los peces que pues es lo principal aquí que me podría preocupar van bien. Miren, aquí está nuestra colisa lalia. Va bastante bien. Todos los demás, los cardenales, los otocinclus, las corridoras panda. Todos van bien. Los ramiresis, todos, todos van bien. De hecho no ha habido bajas ahorita. Pero pues ahorita lo que sí está mal son las plantas. Bueno, pues así sería el acuario principal. Vamos con el siguiente. Que sería nuestro gambario. Y bueno, ya estamos acá con otro algario. Vean, ya lo tenemos llenísimo, llenísimo de alga aquí. Pero también ya hay muchísima gamba. Ya hay muchísimas gambas, pero también muchísima alga. La verdad es que no le he dado mantenimiento también a este acuario. Los he descuidado, de hecho. Esto ya no he tenido tanto tiempo, tanto tiempo de... Pues aquí de irlo manejando. Pero pues aquí va, así va nuestro gambario. Este gambario, pues aquí tenemos... Gamba azul y gamba... Gamba black. Esos son los que tenemos aquí. Se han dado bien. También por ahí tenemos algunas coridoras. Paliatus. También van bastante bien las coridoras. Pero pues aquí también ya tenemos mucha alga. Pues aquí solamente hay que sacarla. Miren, es de esta alga verde. Es esta alga tipo... Como hilos verdes. Esta pues hay que sacarla. Hay que cortar. Hay que cortar la... La planta. Hay que dejarla más al ras. Y bajarle las horas de luz. Cambios de agua. Y ya con eso, pues aquí quedaría para que ya no tuviera alga. Pero pues así va. Nuestro gambario ya está lleno. Atascado de alga. La verdad les digo que ahorita no he tenido tanto tiempo de... De tener este... Aquí darles mantenimiento. Pero ya próximamente también se viene remodelación en este. Vamos a hacer algunos cambios para que ya quede bien. Bueno, ahora vamos con el de los ajolotes. Y por acá tenemos el acuerdo de los ajolotes. Los ajolotes siempre pues... Ellos siempre van bien. Miren, ahí está el warrior. Y por allá... Creo que ahí se alcanza a ver el otro, el rosita. Los ajolotes pues ellos siempre están igual. Su agua se mantiene fría. Vean, aquí la tenemos en 18.8 grados. Ahí tienen sus ventiladores. Su filtración va bastante bien. Ellos siguen igual que siempre. Ahí creo que se alcanzan a ver algunos puntos blancos. Pero realmente es de cristal. Con su oxígeno. Por allá está el otro nada más que se escondió. Miren, ahí se alcanza a ver un poquito. Pero los ajolotes van bien realmente. Ellos no han tenido ningún problema. Ellos van bastante bien. Ellos se encuentran bien en su acuario. Ahorita les estoy echando pellets de comer. Ahorita no ha habido tubifex. Pero próximamente ya les voy a volver a echar tubifex. Esperemos. Y pues ahí van. Ahí van los ajolotes bastante bien. Y ahora ya vamos con el último. Que sería nuestro terrario. Y acá tenemos el favorito de muchos. El terrario. Este yo creo que es mi mejor proyecto hasta ahorita. En la cual el principal también era un muy buen proyecto. Solamente que se nos cayó ahí. Por lo del CO2. Pero bueno, se vendrá mejor. Y aquí el terrario. Pues miren. Aquí están las ranitas. De hecho. En la mañana les eché de comer. Uy, ya se espantaron. Se fueron para allá atrás como les abrí. Dejen ver si. Miren, ahí están. El Timmy y el Tommy ya están bastante grandes. Están creciendo bastante bien. Y creo que uno sí es macho y otro hembra. Porque veo uno más gordito que otro. Las hembras son más gorditas normalmente que los machos. Miren acá se está acercando. ¿Este quién es? Este es el Timmy. Creo que el Timmy de hecho es el que es hembra. Y el Tommy es el que es macho creo. Porque el Timmy está muy gordita. Pero pues bueno, vamos a ver. Los dos van bastante bien. Van creciendo bastante, bastante bien. Aquí las ranas. Ellos no han tenido problemas. Comen muy bien. El terrero también va bastante bien. Madurando excelente. Miren ya aquí. Todo esto ya se llenó de musgo. Vean. Ya está atascadísimo, atascadísimo de musgo. También aquí después de la poda. Pues así quedó. Ya crecieron algunas otras plantas. Ya les dieron chance de crecer algunas otras. Miren, de hecho aquí hasta tenemos plantas rojas. Lechos, musgo, bastante musgo. Vean toda esta parte de acá arriba. Atascadísima de musgo, vean. No hay ya ningún espacio. Todo verde, absolutamente todo verde. La verdad este fue un proyecto muy, muy, muy exitoso. Por acá tenemos nuestra planta carnívora. Que miren ya está sacando de hecho nuevas hollitas. Ahí están. Déjenme la abro acá. Para que pueden ver mejor. Ahí están, miren. Tiene nuevas hollitas. Y vean abajo se ven las hojas con las que llegó. Que de hecho eran medio rojas. Y pues como que murieron. Pero volvieron a salir otras. Y vean, estas hollitas son nuevas. Miren, aquí se acercó el Timmy. Vean qué bonito es. Vean los colores qué bonitos son. La verdad que están muy padres las ranas. Están bien chidas. Es un proyecto muy padre este. La verdad me gustó bastante. Qué bueno que lo realizamos. Y acá pues estamos aprendiendo juntos. Y pues ahí van. Ahí van bastante bien. Todo va bastante bien, miren. Ahí está la cascada. Está goteando. Por allá está su charca, el fondo. Miren, ahí está una charca. Ahí yo les puse una charquita. Por si, pues. Que no son tanto de nado estas ranas. Pero pues en algún momento digamos. Que se quieren llegar a meter o algo así. Pues ahí tienen agua. Que de hecho ellas cuando. Cuando hacen sus ranacuajos. Sus huevos. Los dejan así en pequeñas charcas. Y bueno, miren. Aquí después de la poda. Ya se llenó también aquí. Ya está bastante lleno de vegetación. Después de la poda que realizamos. Pero pues ahí va. Miren, todo verde. Estos troncos los voy a sacar. Estos troncos aquí con musgo los voy a sacar. A ver si los vendo. Porque ahorita necesitamos dinero para. Para el nuevo proyecto que se viene de la. Del acuario principal. Ahí voy a estar vendiendo algunas cosas. Ahí vamos a estar sacando productos. Entonces para que estén atentos. Y bueno amigos. Pues aquí yo me despido con el terrario. Espero que les haya gustado sacar el resumen. Los acuarios van un poco mal. El terrario es el que va excelente. Pero es que el terrario realmente pues. Es muy fácil. O sea realmente no. Solamente hay que darles agua. Aquí a las plantas. Una humedad alta. Comida a las ranas. Y ya. Es muy fácil mantenimiento. La verdad ahí si quieren algo fácil. Terrario. El terrario es muchísimo más fácil que los acuarios. Ya vieron ustedes. Los acuarios los descuidas tantito. Y pam. Le salen. Le salen algas. Bueno si es que tienen acuario plantado. ¿Verdad? Pero miren aquí está nuestro terrario. La verdad. El terrario. Para mí fue un éxito total. De hecho miren. Allá están las. Las anubias. Las gigantea. Y por ahí está otra. También tenemos otra. A ver. Déjenme que se las muestro. Porque muchos me preguntaban. Que había pasado con las anubias. Y pues ahí siguen. Miren. Ahí se alcanza a ver. Otra anubia. Van bastante bien las plantas. También miren. Acá está la bromelia que habíamos replantado. Va bastante bien. Todo va bastante bien aquí en el terrario. La verdad. Es que son. Prácticamente no hay que darle mucho mantenimiento. O sea. Les digo. Es fácil. Si quieren algo más fácil que los acuarios. Y algo chido. El terrario. Aquí en el terrario. Lo único que tiene. Es que si para su montaje. Si es bastante complicado. Si hay que saberle. Si hay que informarse bien. Pero ya una vez que se tiene. Miren. Vean. Vean aquí el musgo. El musgo es. Impresionante. Como se da. Bastante bien aquí. En un terrario. Mientras que en el acuario. Es más difícil. Muchísimo más difícil. Que se nos dé. Pero miren. También ahora que hagamos la remodelación. Del acuario principal. Lo estaría pasando mucho. De este musgo. Al acuario. Lo vamos a llenar allá de musgo. Es mi idea. Pues bueno amigos. Yo creo que hasta aquí dejamos el video. Para que no se haga. También bastante largo aquí. El resumen mensual. Así va todo. Ahí déjenme en los comentarios. A ver ustedes que piensan. Que opinan. Y pues bueno. Yo soy Ricardo de Acuario RC. Gracias a los que están suscribiendo. Le están dando like. Le están comentando. Gracias. Gracias. Ahí suscríbanse. Aunque desactiven la campanita. No importa. No importa. Ahí suscríbanse. Más del. Solamente el 70. El 30% de los que ven los videos. Están suscritos. El otro 70% no se suscribe. Solamente ven los videos. Y ya. Miren. Por ahí anda comiendo la ranita. Nuestra sureos. Anda por ahí. Uy. No se vaya. No se nos vaya a salir. Vamos a alejarla un poco. Y bueno. Ahora sí ya me despido. Ya me estuve despidiendo mucho. Yo soy Ricardo de Acuario RC. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Con las tortillas. No se vaya a salir. No se vaya a salir.